No sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca, que domina mis antojos, y mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, te siento morirme en veces, cuando te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Amanecer despierto, tan solo para adorarte. Amanecer, qué influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo. Haces que me sienta esclavo, el amor del universo. Qué influencia tiene en tus labios, que cuando me besas tiemblo. Haces que me sienta esclavo, el amor del universo. Haces que me sentette en tus labios. Haces que me hicieras en tu labios, escalo, el amor de la vida. Es un labio que me sienten cuídles. Fuerte facquotega del abuelo en posible Möglichkeit. Gracias.